Un día, hablando con su hermano sobre sus hipotecas, Aroa se dio cuenta de que algo no iba bien. Pedió el mismo préstamo y mi hermano pagaba cuatrocientos y pico euros y nosotros mil y pico. La diferencia estaba en que su hermano tenía una hipoteca referenciada al Euribor y ella lo tenía con otro índice, el IRPH. Porque habíamos perdido un montón de dinero. No sé si entre 10.000, 30.000... Más. Decidió llevar su caso ante este abogado, que consiguió que un juez por primera vez declarase nulo este tipo de interés, el IRPH. Ofrecían con la historia de que era algo más estable, que era mejor. Lo que pasa es que no acababan la frase diciendo que era mejor para ellos, para la banca. Es fácilmente manipulable. En concreto, afecta a más de un millón de hipotecas en España, con un tipo de interés en junio del 2,04%, frente a un Euribor que está en negativo, una diferencia que sufren afectados como Marisol. Me deben 120.000 euros en intereses. Me han dicho la vida imposible. Sus esperanzas están puestas en el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 10 de septiembre decidirá si el IRPH es abusivo o es válido, como sentenció el Supremo en 2017. Si se anula ese IRPH, automáticamente hay que recalcular la hipoteca con el índice del Euribor, desde el principio de la hipoteca. De media, el sobrecoste es de 20.000 euros para una hipoteca de 120.000 euros a 30 años cerrada en 2006. Una etapa en la que firmó Maripaz, que se queja de que nunca le explicaron qué era eso del IRPH. No teníamos unos conocimientos como para saber lo que era el IRPH. Lo único que echas cuenta es de lo que te puede tener a final de mes. Los bancos españoles tienen una alta exposición al IRPH. CaixaBank tiene prestado 6.700 millones y el Santander 4.000 millones.